Vite lo bueno. Un proyecto que busca enmendar la ley para el procesamiento y enjuiciamiento de los menores forradicados en el Senado. La medida establece los 13 años como la edad mínima para que un menor pueda ser procesado en los tribunales. Al tiempo, obliga al Departamento de Educación a agotar remedios administrativos cuando el suceso ilegal tenga lugar en una escuela. Para analizar esta medida nos acompaña el licenciado José Enrico Valenzuela. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, en estos días hay una niña de 11 años que está siendo enjuiciada en el Tribunal de Carolina simplemente por haber reaccionado agresivamente a un patrón de acoso en la escuela donde estudia. Realmente debemos procesar a los niños por este tipo de acción al punto de que puedan ir a la cárcel. Bueno, buenas noches. Este proyecto de ley responde a la inequidad social y económica que existe el día de hoy en Puerto Rico porque todos sabemos que en el sector privado, en las escuelas privadas, entiéndose de cualquier denominación católica, protestante o laica, tienen todos un proceso administrativo interno y estas situaciones que se consideran como bullying o como violencia a raíz de múltiples situaciones complejas como son las redes sociales, como puede ser el bullying físico en la misma escuela, pues se llevan a un proceso interno y no se llega a tener que acusar criminalmente a menores que son entre 7 usualmente a 13 años que es más o menos la edad promedio. Y esta medida lo que permite es precisamente evitar eso que usted muy bien señala en la nota porque está criminalizando a un menor de edad al punto de que se le encadena tanto en los pies y en las manos y se lleva al tribunal y muchas veces los niños no entienden el proceso que están enfrentando y a su vez pudiera entonces dar pie a que el niño se victimice y sea otro problema adicional y entienda que esa conducta es un reto a la sociedad y se ponga a reverle y tengo las consecuencias. De hecho esto tiene unas consecuencias increíbles en los niños, debe tenerlo. Así es y psicológicamente está demostrado. Entiendo que este proyecto de ley presentado por el señor Vargas Vido y otros representantes de ambos partidos, tanto como el senador Carmelo Ríos como el senador Eduardo Batia lo están endosando, responde a esta necesidad de establecer ese procedimiento en el departamento de educación que sea administrativo y que sea primero o previo a tener que llegar a mayores consecuencias. El senador Vargas Vido propone que sea a partir de los 13 años que pueda ya ser procesado por un tribunal, pero aún así siguen siendo niños. Siguen siendo niños y también pudiera darse, yo por lo menos incluiría también en el proyecto de ley, recordemos que esto está todavía cocinándose, no está en el horno tan siquiera. Así que yo incluiría también que sea discrecional del juez, que los niños que estén entre 13 a 15 y 16 años que sean evaluados por el juez y se determine si se va a ir este procedimiento o no, e inclusive también habría que añadirle a esta medida otras ideas que puedan conllevar el proceso interno dentro de lo que es el departamento de educación. En otros países, no es sino hasta a partir de los 18 años que son procesados, ¿no estaremos copiando algo malo de la sociedad estadounidense? Bueno, la sociedad estadounidense es una que tiene una tradición, de hecho me puse a investigar otros estados y lamentablemente es una visión más punitiva y una visión más restrictiva hacia los menores porque dentro de su filosofía anglosajona, obviamente no es similar a la de nosotros, entienden que esto les da resultados y realmente en Puerto Rico no da resultados. También la medida incluye, y debo señalar también, que el informe sociopenal o social, debo decir, que se haga del menor, el juez no tenga acceso al mismo, de manera que no sea prejuiciada su determinación porque a veces en esos informes se ve toda la idiosincrasia del joven y el hogar y a veces se le penaliza al propio joven por las conductas anteriores que puedan tener sus padres y eso tampoco es justo. Gracias licenciado por estar con nosotros analizando este proyecto. Gracias a ustedes. Pasamos ahora con Mar delis. Y se fusionan el merengue y la comedia, un espectáculo que promete risas y baile a granel. Tenemos los detalles a regreso.